Falta nada para las elecciones 2023 y te presentamos algunas de las propuestas del actual Ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Aseguró en su plataforma que buscará recuperar el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, incluirá las materias robótica y programación en cuarto y quinto año como obligatorios en el secundario. La educación es un derecho de todos y todas. Garantizará y defenderá los derechos vigentes y promoverá nuevos en el ámbito laboral. En cuanto a seguridad, tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro. Creará el FBI argentino cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para combatir el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. Con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Conformará fuerzas de seguridad respetuosas a los derechos humanos para garantizar una política de seguridad pública, ciudadana y democrática. En cuanto al mercado, asegura que quiere desmonopolizar y estimular la competencia. Desarrollará una política de adaptación y mitigación del cambio climático. Y por último, aseguró que tiene la intención de pagarle el 100% de la deuda al FMI para que ese organismo no intervenga más en las políticas económicas que realiza el Estado. Y vos, ¿qué pensás de estas propuestas del ministro de Economía y actual candidato a presidente?